buenas amigos hoy os traigo una receta de couscous con verduras es muy fácil y sabrosa utilizaremos estos ingredientes empezamos calentando 120 mililitros de agua añadimos una pizca de sal y unas gotas de aceite de oliva cuando empiece a hervir apartamos del fuego ahora añadimos al agua 120 gramos de couscous cantidad para dos personas dejamos que se hidrate unos 5 minutos después añadimos 8 gramos de mantequilla esto es opcional y desgranamos el couscous con cariño ya está listo lo reservamos a una sartén a fuego medio-alto echamos tres cucharadas de aceite de oliva añadimos 100 gramos de cebolla y dejamos cocinar unos minutos después añadimos 150 gramos de pimiento rojo 50 gramos de pimiento verde y media cucharadita de sal mezclamos y dejamos cocinar unos minutos ahora añadimos 120 gramos de calabacín misma cantidad de perejena y otra media cucharadita de sal y dejamos cocinar unos minutos hasta que las verduras estén tiernas cuando estén listas apagamos el fuego y agregamos el couscous con una cucharadita de ajo en polvo mezclamos bien y en un minuto ya está listo para servir es una receta muy fácil rápida saludable y con mucho sabor está muy bueno estoy segura de que os va a encantar muchas gracias y hasta pronto hasta pronto y